Gracias. 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 Sí, 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 sí. ¿Puedo ver el curso? y 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 de la regula A es la número de ases. Scan a % of D, M % N, sum equal to 0, for I equal to 0, I less than N, I++. Scan a % of D, M % A I, sum equal to sum plus A I, print a % of D sum. So, this is the algorithm. Now, I will write this algorithm, and I will write this algorithm in common. So, this is the Pre-Compositive Analysis. First, I will write this variable declaration. I will write this variable declaration. I will write this variable. 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 Space for I equal to 4 byes. Sum also, integer variable. Space for sum, 4 byes. N is an integer variable. Space for N equal to 4 byes. Certainly, Ctrl and 0, 3 byes. Up to 3 byes. This variable can be 1很 good. ¿Qué es lo que te dice? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos un ejemplo de un ejemplo. Entonces, en un ejemplo de tres. Tien into tres. Tien into tres, no hay nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, ocho, ocho, ocho. Entonces, en un ento, en un ejemplo de tres. En un ejemplo de tres. Tien into tres. Tien into tres, no hay nada. Seguimos en un ejemplo, coermo con tres. Tien, tres, cinco, Tien. H worden ocho bien. En un ejemplo de tres se oído el comentario, puto un ejemplo in un ejemplo de tres. Ah, nosนów en un ejemplo de tres. 那么, debajo en un ejemplo de tres. Apa tengo que tener cuatro veces? Tieneland y lekeit. Y eso es el espacio de tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora supondrán, necesito saber cómo está ha Chopa o EinPillar. I have taken J. J is a helping filler or J is an intermediate filler, because J will help you, because your ultimate goal is to transfer disk from ith location to kth location. This is your ultimate goal. This is your ultimate goal to transfer disk from ith location to kth location. But if disk is more than 1, in that case, it is not easy. Since it is not easy, I will take intermediate pillar. I will take intermediate pillar or helping pillar that is J. I have taken J here as intermediate pillar or helping pillar. So, I will take intermediate pillar. So, I will take the Ith pillar and I will take the Kth pillar. If you are talking about the first step, then what will happen? Because our first step is difficult. At first, I will think about how can I move. So, we will take the first step. I will take the algorithm to write what it will do. Because we will write the algorithm to write what it will do. If this algorithm will write the algorithm, what happens? If this is that you will write the third location, the third distance is 3. You will add the third location. We will have different disks. So, if this is just the only ones that are big, the more you will kind of work. Action hacia abajo. Somehow you have to transfer top n minus 1 disc from ith location to jth location. This is somehow you have to move n minus 1 disc from ith location to jth location. Ith location to jth location is an n minus 1 disc. de la lista. La lista del listo de la lista es un disque. ¿Qué pasa en la lista? la lista del listo de la lista es un disque. El listo de la lista de la lista de la lista es un disque. Por lo que hayan, si te dice que es el resto de los disque. y 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 igual to 1 n is greater than 1 when n is greater than 1 top n minus 1 disk top n minus 1 disk you have to move from i-th location to j-th location this is your first step that means i-th location second step is when i position or i pillar contains only single disk in that case you have to move from directly you have to move from i-th location to j-th location that i have written here when n equal to 1 when i have single disk when i have one disk at i-th location in that case i have to move from i-th location to j-th location district 3 you have to move n-1 disk from j-th location to k-th location so z-th location to k-th location i have to move n-1 disk so i have moved n-1 disk from j-th location to k-th location dot n-1 disk m-1 disk m-1 disk n-1 disk n-1 disk n-1 disk k-th location location to k-th location de la fuente. queisión 적 scalable si están en aplicaciones se dejar una flexión si hacerlo con un teléfono si no hay algún tipo no hay ese va a direct va a ¿Puedo usar tres pilares? 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 Sí, 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 sí. ¿Cuál es el algoritmo? I means your source filler. Your source filler is I. And second one is J. J is your helping filler or intermediate filler. Integer K. K means your destination filler. Your destination filler. So, there is no N means your number of disc you have. I means your source filler. J means your intermediate filler. J means your destination filler. So, you have four parameters. One is number of disc and one is your source filler. One is your intermediate filler. One is your destination filler. So, let's write this one. One is if and equal to one. You have to write this one. So, what do you have to write this one? 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 Podemos ir a través de un I have written for I, second percentage of D I have written for K, so I, theke, K. That I have written under the else. That I have written under the else. So, dear student, now our else part, that means when n is greater than 1, in that case, what will happen? At first, I have written Hanoi, because it is a recursive algorithm. So, I have to make recursion, because our function name is Hanoi. Since our function name is Hanoi, I have written Hanoi. What is our first step? First step is n minus 1d, you have to move from ith filler to jth filler, so ith filler to jth filler. n minus 1d, ith filler to jth filler. Second one is when n equal to 1, in that case, you have to move from ith filler to kth filler directly, when n equals 1. So, you have to move from ith filler to kth filler, so ith filler to kth filler directly. Printed percentage of the, arrow sign percentage of the ith filler to kth filler. This is my second step, when n is greater than 1. Third step is, again, I have to make recursion, Hanoi, Hanoi, n minus 1, n minus 1, j, j, then i, then r. That means I have to move n minus 1d from jth filler to kth filler. That I have written down. Now, dear students, your Hanoi function contains four parameters. One is n, one is i, one is j, one is k. Four parameters you have. To make the recursion, you have to ensure that you have four parameters there. Hanoi, this Hanoi contains n, i, j, k, four parameters. But, this Hanoi quantity is n minus 1, 1 parameter, i, one parameter, j, one parameter. One parameter is missing. One parameter is missing. Which parameter is missing? Parameter k is missing. So, because parameter k is missing, so I have put the k here. I have to put the k here. Because since I have to maintain four parameters, here one parameter, n is one parameter, i is one parameter, two parameters, 3 parametres, K1 parametres, 4 parametres. But in this case, M-1, I say only 3 parametres I have. Since original Hanoi has 4 parametres, I have to maintain 4 parametres. Because of that, there is student, I have written N-1, I, here 1 parameter is missing, that is K missing. So because of that, I have put K here. So 4 parametres I have maintained. Similarly, there is student, if you look at the last Hanoi, N-1, 1 parameter, J1 parameter, K1 parameter. Again, 1 parameter is missing. Again, 1 parameter is missing. Since I have 1 missing parameter, because of that, I have to put I here. I have to put I here. So there is student, 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter, 4 parameters I have maintained. Since 1 parameter is missing, so I have to put I here. So 1 parameter, 2, 3 parameter now I have maintained. Shutra Aunghoche dekhte paatshwa ame e algoidopta lihe belsi. Taro ay algoidopta bushte shamoosha thakla amake bolo ehtu pare ame ahtram ko dee e tuma ke algoidopta. Taro bheno e rikarcit algoidom bushte karo kono samoosha thakla amake bolte paro, dear student. Taro buste shamoosha. ¿Puedo decirlo? pero si nos preguntamos que si aqui y este World es el mundo saldo, asentado, te Meter nghe T variation del tiempo. Si, ese es Tu phrase del Chamber es el Helper. Si tu te dice el el lado en el primer, Ahora, vamos a ver el número de list, y en el suelo de Masa, Ahora, vamos a ver el número de list, Aquí está tu la source, y tu la destinación fija abajo, y tu la helper, tu la luz, entonces tu la source, tu la destination, ¿Qué es lo que hacemos? N-1 es un parámetro, porque yo tengo que poner ese parámetro. Ok, señor. ¿Puedo decir algo? No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Yo no puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¿Puedo decir algo? Eso puede decir nada. Ahora te pude decir que tiene algún tema. ¿Qué es el algoritmo de este algoritmo? 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 ¿Qué es el 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 algoritmo? en la que se fijen las líneas en la última líneas en la 3, 1, 2, 3 bien de qué se fijen y hay qué se fijen ahí es la mi Área de la Sorte Fila y es la mi Área de la Sorte Fila y es la mi Área de la Sorte Fila el Sorte Fila es el número el Número de la Sorte Fila Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. So, I have drawn three branches. I have drawn three branches. One branch, two branches, three branches. Because else contains three statements. One statement, two statements, three statements. One branch, two branch, three branches. Three branches. Three branches. Three branches. One branch, two branches, three branches. One branch, two branches, three branches. Se trata de lo que es 1º, 2º, 3º. curanto y, dar la fuerza 3 y, dar la fuerza 2, dar la fuerza 2, dar la fuerza 2. le decano si habodamos las 3 zonas, un referente da, dar la fuerza 3, 30 dilla. tenemos una respuesta de la tendancia, la esperanza primaria, como le mientismo. la 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 segunda línea y la segunda línea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te va a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahora, mientras que usted le llamó tu nombre de funcionales, desde este punto, él llamó sal. Entonces, él llamó sal. Cuando se llamó sal, le llamó sal, le llamó sal. Así que le llamó el tercer line, le llamó sal. Le llamó sal, le llamó sal. Si le llamó sal, sal sal, le llamó sal. 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 Y, 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 Y ¿Tiene que hacer clic en el botón? ¿Tiene que hacer clic en el botón? Bueno, bueno, aquí esto es todo a sesión. ¿Tiene que hacer clic en ese botón? ¿Tiene que hacer clic en el botón? Porque hacía clic, en el botón. ¿Lo hacía clic en el botón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Isla ZF es la nacea que dice Así una pregunta responde Una pregunta es más steeds posibles 10 millones de piernas 1.2 millones de piernas 1.2 millones de piernas 3 2 3 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 ¿Cuál es el resultado? Y ya está, ya está. los 3 números, los 1 números, los 2 números, los 3 números. Entonces, el 1 es 3 y el 3 números. Ahora, vamos a decir que el primer paso de la respuesta, que el primer paso de la respuesta es que el 1 es 3 números. Entonces, vamos a decir que el 1 número es 3 números, Si tienen 3 números de un número queability se en un número de un número de tres números, avится que siendo 3 números entonces no vamos a tener 3 números. Si tenemos una persona en un número de tres números, Entonces, vamos a decir que tenemos tres números. 3. 4. 1. 5. 5. 5. Número 2, no tí, no, nada. Número 2, no retorando 2, no. Número 3, no retorando 3, no retorando 3. Todo participará a todas estas dos de escas, no retorando 3. Así. Así, vamos a cambiar nuestro paso. Cuando te lo ve muy bien, vamos a hacer un paso. Como ustedes aprendizan a la manera de sacar la Zukunft, y que las cosas nos han hecho, no podemos volver a hacer un acuerdo. Pero antes de que hay un número de tres discos, pero esta es una sexta sequencia, pero esta es la sexta. Todos los discos son un número de tres, todos los discos. Esta es la sexta sequencia. Entonces, ¿qué es la sexta sequencia? ¿Qué es la sexta sequencia? ¿Qué es la sexta? ¿Qué es la sexta? ¿Qué es la sexta? ¿Qué es la sexta? y 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 ¡Suscríbete al canal! No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué es lo que se dice? y 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 Ahora, bueno usted dice que le recibe Que se le dice de la seladora y 12 Le dice que la cual bạn está saliendo ¿ Ya quien está saliendo de la seladora y 4 Si, 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 si Entonces meto la primera línea con la segmento de las Qt. Luego se usa la segunda línea. La segunda línea se hace un tronco. Y luego la primera línea se usa el tercero. Aquí se dice el tercero de la línea en 2. Tenemos un tercero de la línea se hace un tercero de la línea. cuál el sets de secondoires antes estaba el esos 2 ciento la el nar gr s de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I love it.